¡Suscríbete al canal! Que hay ROM que se están portando para el Mi A1 Sé que está el Mi 5X Pero la ROM oficial no tiene ROM oficial Es una ROM fake En la cual tienes que liarte a hacer un montón de pasos Y no me gustaba Entonces estaba decidiendo entre el Mi A1 y el Redmi Note 4 Ya sabéis que yo anteriormente tenía el Redmi Note 3 Pro La experiencia ha sido buena Pero me faltaba un poquito de cámara Entonces, investigando un poco Entre si pillar el Mi A1 o el Redmi Note 4 4 Pro En este caso, el modelo Qualcomm Para que nos entendamos Pues hice una encuesta y ganó un terminal Y bueno, pues esta mañana me ha llegado Un paquetito de correos Que bueno, ya os diré donde compré el terminal Y todo el tema, ¿vale? Donde yo lo he comprado Y como ha sido más o menos la experiencia Dejaré también una pequeña guía Que hice en HTC Mania Y bueno, simplemente eso, ¿vale? El terminal que estáis viendo Bueno, esta es la funda que me vino Venía muy bien protegido Vino desde Madrid Lo compré en Aliexpress Plaza Vale, no me pagaron, obviamente Me costó unos 213 euros Con un cupón de descuento Y me traía la fundita La verdad, porque el cristal templado que traía Pues se despegaba y demás Entonces, pues bueno Entre tanto decidir Que terminal que cogía Pues opté por el Xiaomi Mi A1 Que os voy a enseñar ahora Es un pequeño false unboxing Porque salían los datos del email Del teléfono y demás Y claro, no es plan tampoco En los tiempos que corren Dejar un email aquí A la vista de todo el mundo Pero bueno La verdad que estoy muy contento Porque ha venido todo muy bien Muy bien empaquetado O sea, un 10 en Aliexpress No había comprado nunca un terminal Por Aliexpress Aliexpress Plaza Decir que tiene garantía oficial De Xiaomi O sea, de su página oficial Y bueno Pues os voy a enseñar un poquito Que tal Que es lo que viene en la caja Y bueno Ya os digo que estoy Estoy bastante contento Con el resultado Con la compra Porque es una pasada Ya sabéis que bueno En mi canal Mi canal siempre he intentado traer Pues si he tenido un iPhone Pues si he traído un iPhone Si he traído Android Pues Android No me caso con nadie No me pagan por ninguno Y cuando he tenido un iPhone Pues he dicho lo mejor y lo peor Cuando he tenido un Android De hecho lo mejor y lo peor Etcétera Entonces pues bueno Pues aquí tenemos El Xiaomi Mi A5 Y os digo que es Prácticamente un calco Si no es porque cambia el sensor Y el flash El sensor de huellas Que aquí estaría la manzana De Apple Y demás Es un calco A un iPhone 7 O sea Es prácticamente igual En la mano El tacto es muy escurridizo Lo digo porque Haría falta Ponerle la La fundita Esta no Bueno Si queréis cambiarla Evidentemente Pero yo de momento Voy a tirar con esta Y bueno Tenía muchísimas ganas De traerla al canal Porque me ha tardado Unos cuatro días La experiencia ha sido muy buena Se me lleva desde España No desde China Y como os digo Os voy a enseñar Una cosita Para quitar dudas De encima Bueno decir que venía un protector También vale Aparte que yo no lo había pedido Que venía incluido El pinchito para la tarjeta SIM Que todavía no la tengo puesta Y estos papeles Que es la garantía Oficial De Xiaomi De Xiaomi España ¿Vale? O sea Veis que están todas Las letras en español O sea que no hay nada chino Entonces Me decidí por este Porque sé que O me consta De que van a salir ROM De MIUI Sé que habrá aporte seguro Yo no paro de leer XDA Reddit Y seguro que vendrá algún port Para poder probarlo Ya que más o menos Comparte En la medida de lo posible Hardware Con el Xiaomi Mi A5 Con el Mi 5X Y bueno Bueno esto es un poco Olloso Lo voy a quitar de aquí Y bueno Deciros que Ha venido todo muy bien Muy bien empaquetado El seguimiento correcto Incluso vendría antes No sé si sería problema De correos Que no ha venido Antes de tiempo Pero me consta De que a la gente Le ha tardado De De Uno o dos días En el envío Si sois de Madrid O Barcelona Pues lo tendréis antes que yo Pero bueno Ya os digo Veis que el enchufo es totalmente En español Está todo correcto O sea Muy bien Lo único que no trae son auriculares Pero que bueno Que Que ya os digo Nada preocupante Porque ya tenía uno por casa De Apple Precisamente Así que bueno Pues Os voy a enseñar el terminal Más o menos Para que veáis un poquito Un Un bocillo rápido Para que veáis un poquito Como es el terminal El grosor No pesa nada Es muy ligero Al tacto No es de estos que tú coges Y es muy pesado En la mano Y está muy bien La verdad que Que perfecto Y bueno El encendido Que a lo mejor Lo que esperábamos todos Android One La verdad que bueno Se Ya Ya en sí toqueteándolo un poco Iba como Como un bicho A la hora de ponerlo todo Como piensas Configurar como nuevo Bueno Esto vamos a No usar redes Para la configuración Continuar Eh A ver si puedo Poneros La Bueno Esto no lo vamos a inventar No sé si es la hora correcta Vamos a poner aquí Market Market G Bien desbloqueo con huella Omitir Vamos a omitirlo todo Si omitir Esto Bueno Servicios de Google Lo típico de siempre Siguiente Next Listo A ver si me deja ya Mira Que es una Os lo digo en serio Que es una preciosidad Estaba deseando tenerlo Porque es que va como Como un tiro Es una pasada Es el modelo De 64 GB Eh Trae Android 7.1.2 Y bueno La verdad que Que se que me va a dar Muchas horas de uso Este terminal Porque es que me encanta O sea Es tenerla a mano Y es una preciosidad Y negro Porque os lo digo Que es un color muy bonito No deja apenas huellas Creo que tenía una Creo que decían Oleofóbica Me parece que para que no La huella no se quede Impregnada En el terminal Y así que súper contento Así que bueno Dentro de poco Subiré un vídeo En el cual pues ya Voy a enseñarles la cámara Enseñarles el rendimiento El tema de los juegos Etcétera Pero si no tenéis terminal Y por unos 200 euros Quieres buscar algo Lo más equilibrado posible Con garantía española Podéis comprarlo Incluso en Amazon Aunque ahora mismo No está en stock Pero yo os recomiendo Este terminal Si o si Así que bueno No me voy a enrollar mucho Porque ya quiero hacer luego Un vídeo más extenso Con la cámara y demás Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por participar en la encuesta Y nos vemos en el siguiente vídeo Del Xiaomi Mi A1 Un saludo Y hasta la próxima Ya ¡Suscríbete!